La palabra es Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 de 4, son contenidos de palabras de testamento de David a Salomón. David, antes de partir de este mundo, hizo todo lo que tenía que hacer. El hombre no siempre tiene todo el tiempo la oportunidad. David pudo partir de este mundo teniendo un hermoso final. Hizo todo lo que tenía que hacer antes de morir. A través de capítulo 2, versículos 1 y 2, David muestra la postura y actitud frente a la muerte. Primero, David supo que estaba su tiempo que ya estaba por morir. Pudo sentir que la muerte estaba cerca por distintos sucesos ocurridos alrededor suyo. Segundo, David tomó la muerte como algo que todas las personas tienen que sufrir. David dijo, La muerte es camino que toda persona de la tierra debe seguir. Pero hay muchas personas que tienen temor y horror a la muerte. La muerte no es el fin. Es un nuevo comienzo. Es lo mismo que un grano caiga al suelo y muera. El grano tiene que morir para dar muchos frutos. Es el comienzo de un nuevo mundo. Nosotros también debemos preparar bien el recibir la muerte como David. Debemos tener la fe de preparar ese camino como el camino de todos en la tierra. En la Biblia se ven varias maneras de muerte de las personas. El primer mártir en el tiempo del Nuevo Testamento fue el diácono Esteban. El martirio de Esteban fue la causa de que Pablo se arrepintiera y se convirtiera. Hecho capítulo 6, versículo 15, menciona la muerte del diácono Esteban. En Hecho capítulo 7, versículo 55, dijo que se abrió la puerta del cielo. Para los fieles, la muerte es la apertura de la puerta del cielo. Con la muerte no llega el final. La muerte es el momento en que la puerta del cielo se abre. Segundo, versículo 2 al 4, David le deja a Salomón las últimas palabras. Primer contenido del Testamento. Esfuérzate y sé hombre. El padre le da las últimas palabras a su hijo. Esfuérzate y sé hombre. Esto significa que fuera hombre. Que se esforzara a ser valiente. Dios le dijo a Josué que se esforzara y sea valiente. Esto es lo que significa este versículo. Esfuérzate y sé hombre. Solo siendo hombre varonil puede guardar la fe para los últimos tiempos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firme en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Por qué Salomón debía ser hombre varonil? Primera de Reyes capítulo 3, versículo 7. Salomón pensó de sí mismo. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 1. David también pensó de Salomón. Él es joven y tierno de edad. Pero ahora debía esforzarse para ser hombre. Era grande la obra a realizar. La cantidad del pueblo de Israel que debía guiar Salomón también eran muchos. También habría muchos enemigos con quienes debía pelear. Por eso debía esforzarse y ser hombre. Entonces, ¿qué debía hacer para ser hombre varonil? Hay tres secretos para ser hombre varonil. Primero, no puede ser valiente si se fija en uno mismo. Segundo, tampoco puede llegar a ser valiente si se fija en los enemigos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 31. Los espías vieron lo que no debían haber visto. Por eso no pudieron ser hombres valientes. Nosotros no debemos fijarnos en uno mismo, ni en los enemigos. Tercero, hay que esperar solo en Dios. Solamente puede ser valiente si confiamos en Dios. Nosotros, siempre debemos confiar en Dios todo el tiempo. Nosotros, siempre debemos confiar en Dios. Hay que esperar en Dios quien siempre nos acompaña. Sea hombre o mujer, pueden ser valientes. Deuteronomio capítulo 13, versículo 30. Hay que tener la fe de Caleb y Josué. Pueden ser valientes si solo confían y esperan en Dios. Primero, dijo que tuviese valor y sea hombre. Segundo, le dijo que obedeciera toda la escritura. Versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. Entonces, esto, en el versículo 3, lo menciona de varias maneras. Preceptos de Jehová, tu Dios, expresa como estatutos y mandamientos, decretos y testimonios. La palabra tiene cuatro características. Nosotros, los fieles, ¿cómo debemos guardar la palabra? Dice en el versículo 4 que hay que cuidarlo de esta manera. Primero, guardar en mi camino andando delante de mí con verdad. Segundo, de todo su corazón y de toda su alma. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 22, versículo 37. Hay que obedecer con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Haciendo así, podrá cumplir con la palabra. Tercero, hay que andar con verdad. Tiene que ser alguien que ande con verdad para cumplir bien la palabra de Dios. Dijo que obedeciera la palabra delante de Dios, teniendo sumo cuidado, con todo el esfuerzo, con verdad. Si obedecía la palabra, ¿qué dijo Dios que iba a ser? Ahora, dice en los versículos 3 y 4. Primero, prosperes en todo, prosperarás en todo lo que hagas y en todo aquellos que emprendas. Sería de bendición. Siendo esforzado y valiente y obedece la palabra de Dios, entonces todo prosperaría. Segundo, prometió que jamás faltaría varón en el trono de Israel. Dice que jamás se cortaría el linaje real. Cualquiera que siendo valiente obedece la palabra, recibirá bendición. Si nosotros también obedecemos bien la palabra valientemente, entonces prosperará todo lo que emprendamos y no se cortará personas que estén delante de Dios. Segundo punto principal, versículo 5 al 12. Menciona el testamento para los tres hombres y el tiempo de gobierno de David. David, antes de morir, deja para el rey Salomón y los tres hombres sus últimas palabras. Primero, a Joab, hijo de Sarbia. Segundo, los hijos de Barsilay. Tercero, Simeí, hijo de Jera. Se mencionan tres personas, pero de clase son dos. Uno, es un hombre que hizo mal a David. Ellos fueron Joab y Simeí. Otro es el que ayudó a David, Barsilay. Estos son las dos clases de personas. No solo trajo pérdida para David individualmente. Tampoco fue de beneficio personal para David. David fue un ungido rey de Dios. Todo lo que haga mal a David era lo mismo que hiciera mal a Dios. Por eso, así dejó sus últimas palabras. Al que ayudó a David era lo mismo que haber ayudado a Dios. Porque ayudó a la obra de Dios, aquí David dijo estas últimas palabras. Debemos vivir siendo personas que ayuden a otros. No debemos ser personas que perjudiquemos. Dios, Diótrefes fue un hombre muy orgulloso. No fue hospitalario. Fue despectivo. Ni siquiera dejó que otros fueran hospitalario. No debemos ser personas despectivas como lo fue Diótrefes. Diótrefes, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 12, menciona a Demetrio. Mucha persona dieron testimonio de que era un hombre bueno. La verdad misma también daba testimonio de este hombre. También dieron buen testimonio los siervos de Dios. No debemos ser personas que perjudiquemos a otros, sino que ayudemos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Uno no debe comenzar con fe y luego volver al mundo. No debemos comenzar con el Espíritu Santo y terminar en la obra del diablo. Una persona puede comenzar con fe, pero si termina en la incredulidad, Dios no se contentará de esa persona. Lucas fue una persona fiel y leal a Pablo hasta el final. Nosotros, como Marcos, debemos ir mejorando cada vez más y terminar siendo una persona de beneficios. Versículos 5 y 6. Primero, hablaremos acerca de Joab. Joab fue un hombre muy dedicado como general del ejército de David. Pero fue un hombre que hizo la vida difícil a David. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 39. David hasta hizo una oración especial por causa de Joab. Joab fue una persona muy fuerte. Él protestaba violentamente, resistía y desafiaba a David. David no pudo olvidar que Joab hubiera matado a las dos personas, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amazá, hijo de Jeter. ¿Por qué Joab habrá matado a estas dos personas? Él los mató solo por celo y envidia. Nosotros siempre debemos estar del lado de dar vida. También en lo que decimos, debemos decir lo que da vida. Decir palabras que animan, palabras que dan esperanza. Nunca podrá ser bendecido aquel que mata. Joab había matado a buenas personas. Y cuando pelearon los ejércitos de Absalón y de David, David había ordenado que no mataran a Absalón. A pesar de estar en la orden del rey, Joab terminó matando a Absalón. Además, se unió en la rebeldía de Adonías. Joab no fue leal hasta el final. Traicionó a la mitad. Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 6. Joab también hizo mal en el censo. Joab, como consideró la decisión del rey detestable, no censó a los hombres de Benjamín. Al final murió miserablemente. En el versículo 7 hablaremos acerca de Barsilai. Barsilai fue el hombre que David se lo encontró cuando estaba huyendo de Absalón a Mahanaim. David, cuando estuvo muy hambriento en su huida a Mahanaim, Barsilai se presentó con comida y otras cosas más y le dio ánimo y fuerza. Cuando David estuvo padeciendo estas tribulaciones, Barsilai lo ayudó con dedicación. Nosotros debemos ser personas como Barsilai. Por la buena obra de Barsilai, sus hijos fueron bendecidos. Si los padres hacen bien, los hijos recibirán bendición. Así los hijos comieron de la mesa de Salomón. David fue un hombre que no olvidó de aquello que le brindó gracia. Fue alguien que recompensó y devolvió los favores que había recibido. Aquellos que ayudan a otras personas, aquellos que sostienen a otras personas, a estas personas Dios los recuerda y les bendice de muchas maneras. Mateo capítulo 10, versículo 40. Aquel que ayuda a la obra de Dios, aunque sea con un vaso de agua, Dios se acuerda y bendice. Dijo que aquel a quien ha recibido a un discípulo del Señor es lo mismo que haya recibido a Jesús. Recibir a Jesús es lo mismo que recibir a Dios. Debemos ser personas que ayudemos, aunque sea con un vaso de agua. Debemos ser personas como Barsilai. Versículos 8 y 9, acerca de Simei. Cuando David estaba huyendo de Absalón, Simei maldijo a David. Simei despreció y maldijo a David. Su desprecio representó el desprecio de Dios. Por lo tanto, Simei no podía recibir bendición. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dios dijo que bendecirá a aquellos a quienes lo honren. Si exaltamos a Dios, también seremos exaltados. Si nosotros honramos a Dios, recibiremos honra también. Si nosotros despreciamos a Dios, recibiremos desprecio. Nosotros trabajamos por Dios. No trabajamos. No trabajamos por Dios, vamos por Dios y no vamos por Dios. Así debemos actuar. Debemos trabajar y honrar por Dios. Esto es honrar a Dios. Si yo quiero, trabajo. Si no quiero, no trabajo. No es eso. Ahora hablaremos acerca del tiempo del reinado de David. Versículo 10 al 12 David gobernó siete años en Hebrón y treinta y tres años en Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4 al 5. David fue un gran hombre de fe. Dios disipuló a David durante treinta y tres años y lo usó durante cuarenta años. David, antes de llegar a ser rey de todo el reino, esperó siete años. Estuvo gobernando Hebrón por siete años antes de reinar todo Israel. Durante siete años recibió un buen entrenamiento en Hebrón. Nosotros debemos recibir bien el trato de Dios. De esta manera, pudo llegar a gobernar bien todo el reino. En el versículo 10 expresa la muerte de David como durmió. La muerte es como acostarse a dormir. David a un viejo gozó de prosperidad y gloria. Él tuvo muchas mujeres. Tuvo prosperidad y gloria. Pero no tuvo un reposo verdadero. La muerte es descansar completamente. Es entrar al mundo de reposo verdadero. La postura más tranquila para descansar es la de dormir. Dormir es premisa para el despertar. También se refiere a la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Está la resurrección de Jesús. Nosotros debemos creer en esta verdad. Nosotros no debemos solo en conocer la resurrección. Hay que creerlo. Debemos ser victoriosos que venzamos la muerte con la esperanza de la resurrección. Tercer punto principal, versículo 13 al 27. Son versículos que hablan acerca del final de Adonías y de Abiatar. Son las imágenes finales de Adonías y Abiatar. Así Dios juzga entre el bien y el mal y recompensa. Primero, acerca de Adonías, versículo 13 al 25. Adonías fracasó cuando trató de autocoronarse rey. Tenía todo el derecho de morir, pero vino a pedir a Salomón que le salvara la vida. Esto fue cuando él se asió de los cuernos del altar y pidió a Salomón que le salvara la vida. Y así le dijo en capítulo 1, versículo 52 al rey Salomón. Pero Adonías no fue una persona buena, ni siquiera se arrepintió. Él no se arrepintió del mal que hizo. Él no desechó la idea de querer ser rey. Por eso en el versículo 17, Adonías vino a buscar a Bezabed para hablarle. Él le dijo que le diera a Abisá para ser la esposa. Por medio de Bezabed hizo que fuera a pedirle a Salomón esa petición. Esto ocurrió poco tiempo después de que le perdonara con una condición. Ni siquiera había pasado varios años, tampoco varios meses. Pero Adonías no se arrepintió. No fue alguien bueno. Por eso, él al final fallece miserablemente a temprana edad. Versículo 15 Podemos ver el estado del corazón de Adonías. Adonías, antes de decirle lo que quería, dijo muchas quejas. Primero, ¿qué dijo? Tú sabes que el reino era mío. Como heredero legítimo del linaje real, él tenía todo el derecho para ser rey. Él todavía poseía las ganas de subirse al trono. No es fácil dejar la codicia. Segunda palabra de queja. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Esto también él estaba mal pensando. No era que todo Israel quería que Adonías fuera rey. Él no había desechado el pecado de la rebeldía. Tercer queja. Mas el reino fue traspasado. Aquí la palabra importante es traspasado. Esto significa que se cambió de lo que era originalmente. ¿Qué frases más equivocadas? El nombramiento de Salomón como rey fue voluntad de Dios. Por lo tanto, estuvo bien. Pero él dijo que lo había traspasado y que había nombrado a Salomón como rey. Por eso estaba mal. Adonías tuvo muchas quejas. Aún así, él citó el nombre de Jehová. Fue muy mañoso. Yendo un poco más, en el versículo 7, dijo que le diera a Abisá como su esposa. Ya se había pasado el límite. Esto mostraba la intención de que quería tomar el trono de Salomón. Porque en la costumbre de la antigua Asia Menor, si el sucesor tomaba a la mujer del rey anterior, podía reclamar el trono. Por eso, él quería tomarla como esposa. En el versículo 22, vemos que Salomón comprendió el significado de esas palabras. Entendió que todavía Adonías no había desechado la ambición del trono y quería él ser rey. Por todos estos pecados, Adonías recibió la muerte. Adonías, que no creyó en la soberanía ni en el plan de Dios, no se arrepintió de su pecado y siguió con su ambición y quejas. Encima, pidió a la concubina de su padre como su mujer. Esto fue un acto rebelde. Tanto en Levítico capítulo 20 como en Deuteronomio capítulo 27, dice que mate a cualquiera que se acueste con la madrastra. Fue un grave pecado el pedir por avisar. Al final, Adonías muere por causa del pecado de querer ser rey y de caer en fornicación. Aquí, algo que debemos pensar. Que Bezabé no tuvo la seguridad de cortar con este asunto. Por eso, Bezabé fue utilizado por Adonías para ir a hacer esta petición a Salomón. No debemos convertirnos en instrumentos del diablo como Bezabé. No debemos ser objeto de uso del diablo. Debemos tener un frío discernimiento. Segundo, nosotros debemos cortar tajantemente en cuanto a todo pecado. Aunque sea mandato del rey, lo que no es, debemos decir no. Lo que está mal, hay que cortar y seguir la fe de lo que es correcto. Segundo, se menciona el final de Aviatá. Versículo 26 al 27 Aviatá se corrompió de ser un santo sacerdote. Aviatá fue depuesto del cargo del sacerdocio. Él tuvo un buen comienzo, pero no tuvo un buen final. Aviatá cometió el pecado de participar de la rebelión de Adonías. Por eso, Salomón tendría que haber matado. Pero lo despojó del cargo sacerdotal y lo envió a su tierra natal. Salomón consideró dos cosas. Primero, consideró importante que Aviatá llevara el arca de Jehová. Y otra es, consideró valioso que apoyara a David en tiempos de tribulación. Consideró valioso que apoyara a David en tiempos de dificultad y que hubiera llevado el arca del pacto. Aviatá fue depuesto de su cargo como sacerdote por dos motivos. Primero, porque participó de la rebelión de Adonías y porque había pecado. Otro es, se habían cumplido las palabras proféticas de Dios. Primera es Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 36. Como le había profetizado a Elí, se cumple esa profecía y Aviatá es depuesto de su cargo. Aarón tuvo cuatro hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño delante de Dios. Eleazar e Tamar habían quedado estos dos hijos. Entre los hijos de Eleazar e Tamar continuaron saliendo sumos sacerdotes. Elí fue descendiente de Itamar, pero del linaje de Itamar desaparecieron completamente los sacerdotes. A través del linaje de Eleazar continuó el cargo sacerdotal. Estas palabras están profetizadas en el libro de Número, capítulo 25, versículo 11. Así, como se lo dijo al sacerdote a Elí, así se cumplió. Esas palabras se cumplieron en el tiempo de Salomón. Se cortó completamente la generación de Elí. Así que, hubo parte del pecado de Aviatá, pero también fue para cumplimiento de la palabra de Dios. Toda la generación sacerdotal de Aviatá se había desaparecido. Así de temeroso es si pecamos. Aún pasados cien años, se terminará cumpliendo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice que la palabra de Dios ciertamente se cumplirá. Cosechará lo que siembra. El último sacerdote del linaje de Itamar fue el sacerdote Aviatá. Así se termina el linaje de Aviatá. Sado, del linaje de Eleazar, continuó el sacerdocio. Si peca, la generación se corta en la mitad. ¿Por qué Aviatá fue echado? Primero, se había perdido la confianza en él. Porque se había perdido la confianza en Aviatá, éste fue echado. Segundo, porque se le había nublado su discernimiento. No debe nublarse el discernimiento. Hay que usar la conciencia. Aviatá siguió la apariencia del hombre. Adonías era de bien parecer. Era sobresaliente y joven. Por eso, Adonías lo siguió. Lot, también por haber elegido lo vistoso, sus hijos terminaron arruinados. Uno es libre de escoger. Pero hay que saber que la responsabilidad de esa elección es pesada. Si la ambición entra en el corazón, se le nublan los juicios. Si lo usa bien, la conciencia no podrá discernir bien. El discernimiento de Aviatá se había nublado. Tercero, él no comprendió la providencia de Dios. Seguir la providencia de Dios es tener fe. Cuarto, no supo cuidar su lugar. Un sacerdote se había metido en asuntos políticos. Tememos pensar bien estos cuatro motivos que llevaron a él al exilio de Aviatá. Él desechó la confianza. Se le nubló el juicio. No comprendió la providencia de Dios. No pudo cuidar su lugar. Cuarto punto principal. Versículo 28 al 46. Aquí aparece el sucesor de depuración de Joab y Simeí. Salomón mandó a matar a Joab y a Simeí por medio de Benahía. Como lo dijo su padre, Salomón concretó bien el asunto sabiamente. De esta manera, con la depuración de estas cuatro personas, el reino de Salomón se fortaleció. El país podía fortalecerse y mantenerse firme si juzga y elimina el mal. Primero, deshizo de Joab. Versículo 28 al 35. Joab es muerto por haber derramado sangre inocente. En el versículo 28 se menciona el estado de Joab. Joab escuchó que Adonías había muerto. Y había atar de puesto del sacerdocio. Por eso, él huyó al tabernáculo de Jehová y se hació de los cuernos del altar. Cuando el hombre cae en pecado delante de Dios, cae en gran error. Puede hació de los cuernos del altar en caso de haber matado involuntariamente a una persona. Pero Joab, por haber matado intencionalmente a personas, aunque se agarrara de los cuernos del altar, debía morir. Así, allí sufrió la muerte. Joab hizo bien en no seguir a Absalón. Pero por haber seguido luego a Adonías hizo mal. Nosotros debemos tener un buen comienzo. También debemos tener un buen fin. Así recibiremos la ayuda de Dios. Joab, así como no siguió a Absalón, debía tampoco seguir a Adonías. Nosotros debemos hacer bien al comienzo y el final también. Así recibir ayuda de Dios. Versículo 31 al 33 dice que Joab derramó sangre injustamente. Joab había matado a Abner y a Amazá. Joab había matado a buenos hombres, a gente justa. Los había matado por su honor y gloria, para mantener su autoridad. Gente como Joab no recibirá jamás bendición. El brote que hoy tengamos es producto de lo que hayamos sembrado. Así como nosotros sembramos, mañana dará fruto. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que estamos sembrando. En los versículos 36 al 46, segundo, menciona la eliminación de Simeí. Simeí muere por causa de las maldiciones que dijo. ¿Por qué fue muerto Simeí? Dos motivos. Versículo 42 al 43. Primero, él violó su promesa hecha a Dios. Segundo, porque se fue de Jerusalén. Si uno no cuida su límite, se le vendrá la muerte. La fe es cuidar el límite. Límites con los prójimos, límites materiales, límites para con Dios, límites para con sus superiores, límites acerca de los sucesos. Hay que cuidar bien los límites. Eso es ser una buena persona de fe. De esta manera, Simeí encontró la muerte por haber desobedecido. Concluimos con la clase número 3.